La casa es el segundo disco de Olaya, que de hecho ha sido fruto de en realidad casi dos años de trabajo, porque varios de los temas fueron compuestos incluso en el año 2010, a finales del 2010, y bueno, en un proceso de terminar formando la banda, realmente el grupo humano de la banda, pues se ha concretado ya un grupo bonito que ha sido capaz de grabar este disco con una visión nueva, una propuesta, creo, sonora, musical, nueva, distinta, quizá para nosotros más clara, más concreta, en el sentido de ya sabemos a dónde ir. Es como si la banda ya hubiera asimilado e interiorizado varios de los sonidos que estábamos tocando, y ahora ya como nacen casi sin darnos cuenta lo que estamos tocando, o sea, a veces uno sin pensar está haciendo un reggae, pero que suena recontra andino y también suena a hip hop, entonces como que ya estamos dejando que esa fusión se dé en nosotros casi sin pensarla, como una cosa natural, que es creo lo que hacemos los peruanos en cada aspecto de nuestra vida, hacemos algo mezclando lo que hay, felizmente tenemos una variedad enorme en todo, así que en la música es chévere poder llegar a eso, a simplemente usar toda la riqueza que tenemos sin pensar mucho qué estás haciendo o a qué quieres sonar, simplemente hay que dejar sonar nomás el sonido de nuestra casa. Hace un año más o menos la banda sufrió unas modificaciones en su estructura, hubo unos cuantos cambios de músicos y eso indefectiblemente significó mucho trabajo para consolidar ese nuevo grupo humano y regresar al camino que estábamos trabajando, sabíamos que iba a ser, alguna vez lo mencionamos, tipo una operación a corazón abierto y felizmente resultó, consolidamos un grupo humano que nos tiene muy contentos y que nos permite llegar al nivel musical que pretendíamos y desarrollar conceptualmente en la música lo que siempre hemos pretendido. Entonces, después de consolidar ese grupo más o menos hacia el final del año pasado, tomamos la decisión ya de entrar a grabar este disco que tantas ganas teníamos de grabar ya con algunos temas, con un par de años de existencia inclusive y con todo un material que salió apenas consolidamos a esta nueva banda, digamos a esta segunda etapa de la banda. Entonces, en el verano se decidió y al final del verano, más o menos en marzo, reingresamos al estudio de Escaviado a trabajar de nuevo con Rafael el Negrotero en el proceso de grabación que se tomó más o menos unos dos o tres meses y en dos etapas hicimos, primero grabamos cuatro canciones, las cuatro canciones que ya teníamos listas, cuatro canciones de la etapa anterior que fueron saliendo como singles en nuestras redes sociales y después volvimos para grabar la segunda etapa. Después vino La Mezcla, también con Rafael Lótero en Deshaviado y finalmente el proceso de masterización con Wichobar. El caso de Rafael el Negrotero es creo que el ingeniero de sonido con el cual no solo estamos acostumbrados a trabajar, sino que sabemos que tiene una sensibilidad que le permite acceder de forma correcta a lo que queremos y se note en la mezcla. Y por otro lado, esta dinámica de trabajo que ya hemos generado con él nos permite trabajar muy cómodamente, ir al estudio y decirle sin ningún problema lo que queremos. Ese es un punto clave. Nosotros realmente nos sentimos como en casa, en descabellados. Es en barranco, en el corazón de barranco que ha sido nuestro barrio toda la vida. Y entonces estar ahí chambeando tranquilos, ya que viendo los árboles de Pedro de Osma, ahí en el estudio, nos da una tranquilidad y unas vibras que son las justas para poder grabar así de forma óptima. Y bueno, la verdad que la producción también que ha tenido descabellado en los últimos años, Rafael ha grabado más de 10 discos en los últimos dos años. Y esa experiencia en la cancha se nota. Con Huicho creo que todo el mundo sabe lo bien que trabaja él. El caso de la masterización ya fue simplemente una decisión por un proceso técnico óptimo. Una recomendación del mismo Rafael. Si nos dijo lleven la masterización a Huicho, él les va a hacer un trabajo excelente. Sí, y nosotros de hecho tenemos como referencia este último disco que ha sacado la mente, que nos parece que suena monstruo, que ha sido chambeo por Huicho y algunos discos de Sabor y Control, en fin. Huicho tiene una larga experiencia, ¿no? Que realmente ha sido un gusto conocerlo y nos da mucha confianza que el disco va a quedar así, violín. De hecho, ha sido bien chévere romper con este circuito usual al que nosotros estábamos acostumbrados, que de hecho es Barranco, el centro de Lima, esa movida que es nuestra movida propia, local, ¿no? Pero viendo que Lima es una ciudad tan grande, con tantos barrios, con tanta gente, ahora nosotros sentimos con tanta demanda, con tanta gente nueva, de nuevas generaciones, que está queriendo estar en contacto justamente con los frutos de nuestra ciudad, de nuestra sociedad. Los barrios en sí distintos, yo creo que se están interconectando y eso se siente, ¿no? En estas experiencias bonitas que hemos tenido, por ejemplo, de la Municipalidad de Lima, de Cultura Viva, una iniciativa pues para nosotros inédita y bellísima, ¿no? Hemos podido ir a Comas, San Juan del Urigancho, a Ví el Salvador, y en todos, la verdad, el resumimiento del público ha sido increíble, o sea, aunque no nos conocían, a la gente le encantaban las canciones, señoras, niños, de todo, claro, gente de toda edad, de todo credo. Claro, es sumamente gratificante ver que pueden disfrutar de lo que haces, de tu música, más allá de un contexto de discoteca, ¿no? De pub, ¿no? Y llevarlo a un parque sonal y como les he comentado, una de sus sonidos, ver que una señora simplemente sonríe por tu música es, en verdad, sumamente gratificante, ¿no? Y creo que es un proceso que está empezando ahorita y tiene que ir consolidándose con el esfuerzo de todos, ¿no? De todos nosotros y de todos, en realidad. Esta interconexión que tiene que haber entre todo Lima, ¿no? Consolidar a Lima como una gran ciudad, pero que está conectada y que sus sonidos, pues, fluyen de un lado a otro y la gente y los barrios fluyen de un lado a otro porque se nota, se nota que hay un poco ese aire de unidad que se quiere alcanzar todavía con algunas trabas, pero si seguimos empujando el carro, yo creo que la cosa se va a poner bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!